Hasta el próximo 13 de abril se podrá consultar tanto en el Ayuntamiento como en la tenencia de Alcaldía en Sabenillas las listas electorales vigentes de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo. De esta manera durante el próximo fin de semana ambas oficinas estarán abiertas para su atención al público. Con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo domingo 24 de mayo el Ayuntamiento de Manilva mantendrá el servicio de consultas de las listas electorales del 6 al 13 de abril ambos inclusive en el Ayuntamiento y en la tenencia de Alcaldía de Sabenillas incluidos sábado y domingo para cualquier tipo de alegaciones. Cabe recordar que el artículo 39.2 de la ley orgánica de 19 de junio del régimen electoral general establece que los ayuntamientos y consultados estarán obligados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y vacaciones durante un plazo de ocho días a partir del sexto día posterior a la convocatoria de elecciones. La consulta podrá realizarse por medio informático previa a identificación del interesado o mediante la exposición al público de las listas electorales si no se cuenta con medios informáticos.